Ya no sé qué pensar en mi parte en el camino Volveré en las diez pescadas combatiendo mi destino Y siento la risa de alguien que no nos echa un poder Se alargan los días, me pierdes en sí, no naves más Ya no sé por qué pensar en mi parte en mi parte en mi parte Si no te hacen margen si me has quedado esos deseos que hemos quedado No sé por qué pensar en mi parte en mi parte en mi parte en mi parte La razón de tu caricia No sé por qué pensar en mi parte 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 No sé por qué pensar en mi parte 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 en mi ¡Eso es mi amor! Y tú ves, muchos mataría por tu amor, y tú ves, el mundo, con justa forma de reacción. Ya no sé por qué luchar tanto por ti, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da? Si no estás en la vecina, me darán esos deseos, ¿cuánto me da? Ya no sé por qué luchar tanto por ti, ¿cuánto me da? Ya no sé por qué luchar tanto por ti, ¿cuánto me da? Gracias.